Hola que tal les saluda su amigo Edgama desde la Ciudad de México en esta ocasión quiero compartir con ustedes este vídeo realmente será un vídeo muy breve abordando un tema al que nos enfrentamos día a día un cliente me ha solicitado esta imagen en un corte de vinil y para ello me ha proporcionado esta imagen es muy común que al estar en búsqueda de imágenes en internet y a pesar de haber incluido la palabra png o haber configurado para que nos muestre sólo imágenes con transparencia pues el navegador nos arroje este tipo de resultados generalmente nos ofrece imágenes que simulan tener una transparencia y realmente no lo es como en este caso el cual pues realmente es un mapa de bits completo y todos estos cuadros que parecen transparencia pues en realidad son colores no colores sólidos esto por supuesto pues no nos es de mucha utilidad independientemente de que tengamos que vectorizar nuestra imagen pues el cliente se queda con una falsa idea de que ha conseguido una imagen en buena calidad y con la transparencia necesaria así es que vamos a ver el procedimiento necesario para poder transformar esta imagen a una imagen con transparencia y poderla vectorizar de tal manera que nos sirva para el corte en plotter para ello vamos a nuestro programa a coreldraw y procedemos a pegar la imagen aquí podemos apreciar como no existe transparencia alguna podremos intentar vectorizar directamente esta imagen sin embargo la escala de grises que contiene podría darnos problemas así es que yo prefiero depurar un poco más la imagen para que los resultados sean más óptimos para ello nos dirigimos al menú de efectos ajustar y seleccionamos la opción de brillo contraste e intensidad o con la combinación de teclas control b en la ventana resultante vamos a deslizar el control de brillo hasta la izquierda luego el control del contraste hacia la derecha y posteriormente la intensidad también hacia la derecha podemos apreciar como ya todo ese tramado que simulaba ser una transparencia pues ha desaparecido vamos en aceptar y ya estamos en condiciones de poder vectorizar nuestra imagen para ello vamos a vamos a dirigirnos a la opción de vectorizar mapa de bits vectorizar por contorno y seleccionamos la opción de arte lineal con esto podemos apreciar como el programa está haciendo su trabajo y nos entrega ya un resultado un resultado que por supuesto ya ya es muy bueno aquí podemos apreciar que solamente contamos con dos colores que vendría siendo el negro propiamente de la curva y lo que es el blanco que se corresponde digamos a la transparencia regresamos a la pestaña configuración y seleccionamos la opción de agrupar por color nos aseguramos que esté seleccionada la opción de eliminar imagen y en eliminar que esté seleccionado el color de toda la imagen con esto nos estamos asegurando que áreas blancas que pudieran colarse digamos en la vectorización pues desaparezcan todavía podemos depurar un poquito más nuestro nuestro vectorizado para asegurarnos que digamos este dentado estos dentados que son muy muy pronunciados pues no vayan a salir en nuestra vectorización final así es que para ello solamente vamos a suavizar un poco digamos las curvas y damos en aceptar en la ventana administrador de objetos podemos apreciar como ya nuestros objetos que han sido agrupados ya se encuentran vectorizados vamos a desagruparlos para ello vamos a seleccionar la opción de desagrupar todo y podemos apreciar todas las curvas que componen nuestro diseño en este punto podríamos enviarlo al plotter tal cual el plotter haría su trabajo de cortar curva por curva sin embargo yo prefiero siempre lo que es la opción de soldar para tener solamente una curva la cual me permita trabajarla de manera más homogénea vamos a nuestra herramienta forma para poder apreciar todos los nodos que componen el diseño y aquí podemos ver que está compuesto por 369 nodos en 26 subtrayectos sin embargo siempre es aconsejable depurar un poco lo que es nuestro diseño porque por ejemplo en este caso aquí podemos apreciar que hay nodos parásitos los cuales si nosotros lo enviamos a corte tal cual el plotter va a identificar estos nodos y va a realizar ese corte ese corte que por supuesto no debería de existir así es que procedemos a eliminar los nodos sobrantes recordemos seleccionándolo y dando dos clics sobre él podemos eliminarlo y con esto ya nos aseguramos que ya no se vaya a colar en el corte final aquí podemos apreciar como hay una pequeña desviación en la curva vamos a corregirla de manera manual y bueno ya lo tenemos hay una opción para poder reducir un poco los nodos excedentes que es mediante las herramientas de la barra de características presionamos la opción de seleccionar todos los nodos y a continuación la opción de reducir nodos con esto como podemos apreciar en nuestro resumen ya contamos con 364 realmente pues ha eliminado muy pocos nodos repetimos la acción y vemos que ya los valores no cambian en este caso nos tocará hacer la depuración de manera manual para ello y para no alargar innecesariamente este video voy a acelerarlo y regreso contigo una vez haya terminado es importante que hagas una revisión exhaustiva porque como podrás apreciar aunque a simple vista no parezca aquí podemos ver como tenemos nodos parásitos que nos van a arruinar nuestro corte así es que lo eliminamos y eliminamos también este y ya ha quedado nuestra curva de manera correcta continuamos dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya ha quedado depurado nuestro corte, nuestra curva. Tú podrás hacer todo lo exhaustivo que desees hasta asegurarte que esté satisfecho con los resultados. En este punto ya podemos exportar nuestra curva para poderlo recortar en nuestro plotter. Estoy notando que esta curva no me satisface del todo, así es que la ajustamos un poco, que es la curva que corresponde a la espina dorsal de nuestra pantera. Y con esto creo que es más que suficiente. Un poco por acá. Y bueno, te vuelvo a repetir que ya depende de lo exhaustivo y exacto que quiera hacer. Vamos a exportarla a un formato adecuado para nuestro plotter. En este caso, bueno, yo voy a seleccionar el formato SVG, que es el formato que mi plotter puede leer. Titulamos nuestro archivo, en este caso le ponemos pantera tribal. Y seleccionamos exportar. Podemos ver como el programa nos muestra un resumen, digamos, con toda la configuración y las características propias para exportar ese archivo al formato SVG. Y pues aquí nos muestra que no hay problemas, no ha encontrado problemas. Así es que solamente bastará dar en OK para tener ya nuestro archivo disponible para poderlo trabajar. Hasta este punto hemos concluido el proceso de depuración y vectorización de nuestra imagen. Y hasta aquí queda este video. Déjame en los comentarios si deseas que comparta contigo el proceso de corte de este diseño. Para poder realizar un video y que puedas apreciar todos los detalles que conlleva el realizar este tipo de trabajos. Sin más me despido, yo soy Edgama y te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando saque un nuevo video. Y también te recuerdo que puedes compartir estos contenidos en tus redes sociales y en los grupos en los que participas. Te aseguro que hay gente que te lo va a agradecer. Y tú estarás contribuyendo a que este contenido se difunda y llegue a las personas que lo requieran. Sin más me despido y te envío un abrazo donde quiera que te encuentres.